Música Empieza desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche Empezamos con una Zumbatón Pues viene un bloque infantil Y después artistas locales Y bueno, yo artistas nacionales Que son los Lóbulo Mor y la Rancherita Queremos rematar el balón y la camiseta Y bueno, todo lo que se done Va a ser para la cuenta de la Teletón Damos el dinero nosotros Igual vamos a tener una caja auxiliar ahí en el evento Ya porque el que quiera deposita ahí Otra que los bancos están ahí mismo La agrupación se formó el año pasado Con todos los voluntarios de Teletón Ya hicimos dentro del año actividades sociales Ya el año pasado hicimos una navidad En la ribera del río Cachacual Ya le llevamos de todos los niños de ese campamento Y bueno, todos los niños de la agrupación Tenemos la posibilidad de ayudar Bueno, hago un llamado a todos los arrancaguinos Que este 27, 28 vayan al banco Y el 28 que vayan al megachow que tenemos En nuestra palaza de arrancavo También quiero dar la gracia al Club O'Higgins Que todos los años, todos los años Ellos están pendientes del Teletón Siempre lo apoyan Y a ustedes, a ustedes también los periodistas Gracias 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 Gracias